Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de configuración por defecto. Configuración por defecto. Un programa de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería. Configuración por defecto. Muy buenas tardes a todos y a todas que nos escuchan y acompañan en este décimo capítulo de la décima temporada de configuración por defecto. Nuestros radiales del día de hoy son Carla Saez, Ignacio Barría y Luis Yanka. Hola. Saludos a todos los que nos escuchan. No olviden seguirnos en Facebook y en Instagram como ConfiWatch. Recordar el concurso que se encuentra en nuestras redes sociales Para poder participar por el sorteo de un pack de cervezas cuello negro debe responder la última publicación con la pregunta de ¿Qué opinan sobre la evaluación de la automatización en procesos industriales? Hoy nos acompaña Diana Movilla, doctora de Ingeniería de la Construcción y actualmente docente de nuestra educación universitaria. Bienvenida. Hola. ¿Cómo estás, Carla? Pues muy bien. ¿Cómo va la pandemia? Pues muy bien. Al otro lado del charco, como dicen. En el otro hemisferio estoy. Ahora mismo aquí en España son las 10 y 10 de la noche. Así que bueno, son seis horas de diferencia horaria que se notan. Pero bien. Bien. Y la pandemia pues en realidad subsistiendo como el resto, ¿verdad? Lo bueno es que de momento no estamos como allá que habéis estado en cuarentena hace poquito. sino que acá tenemos ciertas restricciones, hemos tenido restricciones horarias, por ejemplo, de estar en casa a las 10 de la noche, pero ahora en este momento ya no tenemos restricciones. Solamente tema mascarilla, distancia social y poquito más. Wow. Así que bueno, en ese aspecto de libertad estamos un poquito mejor. Súper, la verdad. Entonces. Yo tengo una pregunta, la primera pregunta, Diana. Dime, Ignacio. ¿Cómo ha sido hacer clases desde España? ¿Fue una decisión, o sea, fue una decisión difícil volver a tu país de origen? Sí. Sí, fue una decisión muy difícil volver. Daros cuenta que yo, o sea, nosotros llevábamos ocho años en Chile viviendo ya. Ya teníamos, o sea, en realidad, bueno, nuestra nacionalidad es española, lógicamente, pero nuestro corazoncito ya se estaba haciendo como medio chileno. Y bueno, lógicamente, ocho años dan para mucho. Nuestros amigos en Chile al final se convirtieron en familia, con lo cual la decisión de retornar al país, a España en este caso, fue dura. Fue muy dura. Pero, lógicamente, bueno, la decisión en realidad se fundamentó sobre todo en el tema personal, tema familiar, que bueno, hay etapas en la vida en las que cuando uno equilibra entre trabajo y familia, pues la balanza va más hacia la familia. Entonces, bueno, había que retornar y se hizo. Pero fue difícil. Y terminando la pandemia, ¿volverá a Chile? No. No, o sea, yo sigo, continúo trabajando en la universidad, como ya sabéis, en la Universidad Austral. Y continuaré, si es que, bueno, si la universidad quiere, de alguna manera, digamos que la relación no se va a perder. Lo que sí, presencialmente, ya vivir en Chile es muy difícil. Ya, ya, son cositas que, bueno, nunca se sabe, a futuro a lo mejor, nunca se sabe, pero de momento, a corto plazo, no. No, no, no. Y ahora otra pregunta referida a lo que es de trabajo en la universidad. ¿Cómo nace su interés por la docencia? Se pegó. Desde que era muy chiquitita. ¿Se pegó? Sí, ahora sí. Desde que era muy pequeñita, mis papás son profesores de, digamos, de enseñanza media, ¿vale? O sea, más o menos de esa edad. Y desde que era chiquitita en mi casa, pues, yo creo, como se dice aquí en España, lo he mamado. Desde pequeña. Entonces, bueno, pues estudié ingeniería porque, bueno, me gustan mucho las matemáticas, la física, etcétera. Y una vez que terminé, pues, dije, bueno, ¿cuál es el campo que me gusta, la docencia? Y dije, pues, a por ello. Me doctoré y ahí, pues, di el paso a ser profesora de universidad. Pero vamos, que desde siempre he querido enseñar, que es lo que más me gusta. O sea, también me gusta mucho aprender, que con este tema de la tecnología, la verdad que en el día a día se aprende muchísimo. Y hay que actualizarse. Y hay que actualizarse, sí. Y sobre todo los profes, los profes necesitamos mucha actualización. Para ofrecer mejores herramientas a los estudiantes. Todos los días está mejorando. Y ¿cómo ha sido tu experiencia como docente en el Instituto de Obras Civiles? Uy, mi experiencia como docente. Yo creo que ha sido de las mejores cosas que me ha podido pasar en la vida. Porque, o sea, siempre, bueno, yo siempre he dicho que el campus Miraflores para mí es como un pueblo. ¿Vale? Siempre lo veo desde ese punto de vista. Es como un pequeño pueblo en el que todos nos conocemos, lógicamente, bueno, pero como todo pueblo, todo se soluciona. Y respecto a la ausencia, la verdad que con los estudiantes, muy bien. Es que no tengo nada malo que decir de los chicos. Siempre me han tratado bien, con respeto. Yo, sí he tenido que retarles, los he retado, yo mucho, pero bien. La verdad que ha sido, si tengo que resumir la experiencia, ha sido una muy buena experiencia de vida. Muy buena. Ok. Muchas gracias. Espero que ellos puedan decir lo mismo. Yo creo que lo más probable es que sí. Ojalá. Bueno, Diana, ¿fuiste prodecana de la Facultad de Ingeniería? Sí. Entonces, yo te tenía una pregunta. ¿Cómo fue tu experiencia? La experiencia de eso en específico. Ya. A ver, en realidad, no os voy a mentir, el hecho de haber sido prodecana era un peso muy grande. Porque, bueno, aparte, siempre estaba el hecho de ser mujer en un campus de ingeniería que normalmente, pues, ya sabemos todos que la mayoría de las personas son del género masculino. Fue un peso, pero fue una muy buena experiencia porque me, o sea, pude aprender mucho también de las personas que yo, o sea, con las que compartí en el decanato. Entonces, fue Turana, después fue Rogelio Moreno, pude aprender mucho, mucho, mucho de ellos. Y también yo creo que en algún aspecto, no voy a decir que ellos hayan aprendido algo de mí, porque, bueno, no lo sé, pero sí es verdad que yo podía dar al menos alguna visión un poco más diferente de la que ellos a lo mejor podían tener. Entonces, yo creo que eso fue súper bueno. También. Y, bueno, también es verdad que, como hablábamos antes con Carla, cuando yo era secretaria académica, pues, estuvo todo el tema del paro femenino y todo eso. Entonces, bueno, yo ya venía un poco con experiencia en ese tema para poder tomar el cargo de prodecana. Y, bueno, pues, fue un cargo más, la verdad que me ayudó mucho en cuanto a la experiencia, porque al final también es gestionar, ayudar a gestionar una facultad, que además nuestra facultad, como sabéis, es muchas personas, muchos funcionarios, que, bueno, al final son personas y, pues, cada una de ellas tiene su especialidad. Así que, bueno, pero, bien, la experiencia muy bien, también. Me alegro. Bueno, actualmente estás trabajando en algún proyecto que quieras o puedas compartir con nosotros y con los radios escuches? ¿Sí? ¿Os referís a proyectos de investigación? Sí, proyectos. Proyecto de lo que sea. Lo que usted quiera. Bueno, no sé. Sí, yo, bueno, soy parte del grupo de investigación del G2B, que trabaja en temáticas de ingeniería vial. Y, bueno, actualmente tenemos varios proyectos abiertos. Son, si no recuerdo mal, son dos fondes CIT regulares y uno un fondes CIT iniciación. Y, bueno, en realidad lo que trata nuestra investigación siempre es ver el tema vial, pero desde un punto sustentable. ¿Vale? Es intentar, para aquellos que nos estén escuchando, que, bueno, no sepan mucho del tema, en realidad, hacerlo desde el punto de vista más económico, medioambiental y social posible, buscando alternativas a lo que a día de hoy se utiliza. Por ejemplo, no sé, tema de recursos naturales, como sabéis, pues utilizan áridos, rocas, para hacer la construcción de las carreteras. Pues nosotros intentamos buscar otros materiales que, por ejemplo, puedan ser residuos, que puedan utilizarse y que, además, pues den una mayor durabilidad a la carretera. Intentar buscar alternativas que, al final, pues nos lleven hacia una transición ecológica del planeta. Que, bueno, que bajo ese, digamos que eso es a nivel macro. Luego todo eso, lógicamente, lo llevamos a un laboratorio y en ese laboratorio, pues hacemos ensayos para, efectivamente, ver si funciona o no funciona. Y en eso estamos trabajando a día de hoy. Súper interesante. La verdad, súper interesante porque así ayuda a disminuir la contaminación. Sí, que es muy necesaria trabajar. Es muy necesaria actualmente, si al final estamos mal, el tema ambientalmente. Bueno, no sé si las chicas tienen alguna otra pregunta que se les haya ocurrido. Yo tengo una pregunta. ¿No le gustaría hacer clases a las personas en España, más que a los chilenos? Sí, 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 sí. Sí, en España, pues, lógicamente, yo ahora mismo estoy en una universidad. Estoy dando clases en una universidad acá en, bueno, en una universidad que se llama la Universidad de Salamanca. Y he podido dar clases este semestre también. Y, bueno, pues, ha sido una experiencia más. Sí que es cierto que es diferente porque acá, digamos que la enseñanza superior es como más, no sé cómo decirlo, más fría, podría decirlo, como que la relación entre profesor y estudiante no es tan cercana. Pero bien, bien, la verdad, no puedo decir tampoco algo malo, pero es distinto, sí. Qué bueno, muchas gracias por la respuesta. Y, viniendo de eso mismo, yo creo que usted se ha relacionado con personas de Chile y de España. ¿Hay alguna diferencia entre el estudiante chileno y el estudiante español? ¿Cuáles son más simpáticos? Sí, por ejemplo, o algo así. Ay, difícil pregunta. A ver, si es verdad, tengo que reconocer que yo aquí en España tampoco es que haya dado mucha docencia. Al final se queda en un semestre nada más. Lo que sí he notado desde siempre es como que en Chile los chicos piensan que simplemente por el hecho de estar a lo mejor en Europa el estudiante es mejor. Y eso es un error. Eso es un error muy grande. Porque, y eso es lo que siempre hablo con ellos, con los chicos que, por ejemplo, les llevo las tesis y demás, muchas veces se lo comento. E incluso alguno de ellos, que ha podido venir aquí a España a hacer su tesis, después, cuando converso con ellos y les digo, y les pregunto, ellos mismos lo dicen, que a lo mejor tenéis una visión que, lógicamente, bueno, pues es la que os han contado toda la vida, que no es la real. Vale. Entonces, en realidad, el nivel, yo os diría que es más o menos igual. O sea, es un nivel, pues el nivel que habéis tenido desde la universidad, que a lo mejor, porque la educación es, a lo mejor, la educación pública es de muy buena calidad. A lo mejor, si es verdad que llegan a la universidad con una mayor base, puede ser, no digo que no. Sí, tenemos deficiencias. Claro. Pero no depende de la persona, sino que, lamentablemente, muchas veces depende más de los gobiernos que haya de turno, pues que no... Para dónde va el tema de la educación. El tema de la educación, efectivamente. Porque, al final, yo creo que la educación y la salud son dos temas que tienen que ser fundamentales para todos los países. Entonces, ahí es donde yo creo que puede estar, a lo mejor, el desnivel. Pero no en el chico como tal. Yo he tenido chicos allá en Chile que a mí me han dejado, pero asustada, de las capacidades que tienen. Y, bueno, y a día de hoy, varios de ellos están haciendo sus doctorados y después se van a dedicar a la enseñanza universitaria. Genial, la verdad. Un tema bastante importante. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta, antes de que pasemos a la pregunta, nuestra pregunta clásica para los invitados, ¿no? Yo, ahí estoy. Ya, entonces pasamos, Diana. La pregunta dice lo siguiente. ¿Tienes alguna anécdota interesante, graciosa, o quizás un poco vergonzosa, que recuerdes de la universidad? ¿O en el primer trabajo? O algo así como que recuerde, que pueda contarse. Anécdota. ¿De mi etapa universitaria? Puede ser de mi etapa de mi primer trabajo. Lo que se le ocurra a lo primero. No sabría deciros, pero, a ver, son cosas que a uno le puede pasar en la carrera. A ver, daros cuenta que cuando yo estudié, pues es, yo creo que 25 años atrás, no, menos 20, 20 años atrás. Entonces, mis profes, pues eran los típicos machistas, pero delito. O sea, machistas, machistas, machistas. Y yo me acuerdo que cuando llegué a mi primera clase con uno de ellos, me senté y, bueno, pues nada, éramos, bueno, daros cuenta que cuando yo estudié, entramos como 300 personas a la carrera y éramos cinco mujeres. Éramos muy poquitas. Y yo llegué y me senté y, bueno, lo típico, entró el profesor, me miró. ¿Ustedes que vienen a buscar marido? Y yo me quedé. Imagínate. Pero lo mejor de todo es que efectivamente mi marido estaba sentado en esa misma sala. Y que a día de hoy, pues todos conocen, efectivamente. Así que aquel señor machista que me cayó fatal, porque me cayó muy mal, muy mal, al final tenía razón. Pero también es verdad que yo saqué mi carrera y al final, pues mira, pude demostrar que da igual el género, que al final... Esa es genial, la verdad. Para sacar la cara con las mujeres. Que somos tan pocas en esta área, la verdad. Pero estuvo genial, la verdad. Toda anécdota. Pues sí. Estuvo muy buena tu anécdota, Diana. No sé si quieres mandar algún saludo. Pues mira, voy a enviar un saludo, no personal, sino a todo mi campus. A todo mi campus Miraflores. Que os he hecho de menos, vamos, a todos he hecho de menos. He hecho de menos el casino, he hecho de menos a la gente, he hecho de menos todo. Lo bueno, lo malo, lo regular, todo. Y bueno, lógicamente, pues a las personas. A las personas que conforman el campus Miraflores, que para mí es lo mejor de esa universidad. Y que estoy segura, segura que va a tener un futuro, pero vamos, espectacular. ¡Qué lindo! Bueno, bueno. Me llegó al corazón. Sí, es que fue muy tierna. Muchas gracias, la verdad, por venir acá a compartir con nosotros y por la conversación que nos diste. De verdad. Muchas gracias por habernos. No, a vosotros, a vosotros. Gracias. Estamos de vuelta. Configuración por defecto. En Radio Universidad Austral de Chile. Muy buena gente, ya estamos de vuelta acá con la sección de noticias. No olviden seguirnos en Facebook, Instagram, como Configuat. También pueden escucharnos en Spotify buscándonos como Configuración por defecto. También recuerden que el concurso que tenemos en nuestras redes sociales, para poder participar por un pack de cervezas Cuello Negro. Deben responder en nuestra última publicación la pregunta ¿Qué opinan sobre la evolución de automatización en procesos industriales? Comenzamos con entonces. Sí. La primera noticia tiene como título Ingenieros del MIT crean la primera fibra digital del mundo capaz de recopilar y analizar datos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, entre 2015 y 2050, la proporción global de personas mayores de 60 años pasará de 900 millones a 2.000 millones, lo cual plantea el desafío de mantener y controlar la salud de una población que envejece rápidamente. Para hacerle frente a las enfermedades propias de la edad y otros padecimientos, un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts decidió crear la primera fibra digital del mundo, capaz de capturar, almacenar y analizar una gran variedad de datos. En su reporte publicado en la revista Nature Communications, los ingenieros detallaron que su nueva tecnología podría usarse para monitorar el desempeño físico, detectar enfermedades tempranamente y registrar datos de salud a lo largo del tiempo. Este trabajo presenta la primera realización de un tejido con la capacidad de almacenar y procesar datos digitalmente, agregando una nueva dimensión de contenido e información a los textiles y permitiendo que los tejidos se puedan programar, informó en un comunicado Joel Fink, autor principal. Esta nueva fibra digital es capaz de transportar distintos bits de información en forma de 0 y 1, al igual que una computadora. Los ingenieros del MIT detallaron que esta fibra fue creada a partir de cientos de pequeños chips digitales hechos de silicio. Cuando lo pones en una camisa, no puedes sentirlo en absoluto. No sabrías de ninguna manera que estaba allí, añadió Gabriel Locke, coautor de la investigación. La nueva fibra es fina y flexible, por lo que se puede introducir fácilmente en diferentes tipos de textiles. Este tipo de tejido podría proporcionar datos de fuente abierta, de cantidad y calidad, para extraer nuevos patrones corporales que no conocíamos antes, añadió Locke. Los expertos esperan que su invento sea capaz algún día de detectar y alertar a las personas en tiempo real sobre sus cambios de salud. Igual sería interesante poner esto en práctica para las personas que entren a urgencias, porque quizás podríamos detectar antes sus cambios de actividad en la salud. O sea, igual, siento que, o sea, como dice, que es cómodo, pero habría que probarlo primeramente como para ver si las personas lo ocuparían. Eso es importante que sea cómodo, ya que hay personas que por una pequeña incomodidad no usarían nada que pueda beneficiarlo en realidad ellos. Sí, toda la gente ocupa diferentes tipos de ropa por lo mismo, porque los tipos de algodón, los tipos de fibra, van cambiando. Hay gente que es alérgica también a algunos materiales, aunque uno no lo crea. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿Crea máquinas que puede leer tu cerebro? Si te gusta alguien, este dispositivo te podría delatar. Atrás quedaron las aplicaciones móviles de citas online. Ahora científicos desarrollan una interfaz cerebro-computadora que puede predecir quién te atraerá y quién no. Está súper genial. Mediante un entrenamiento, el sistema puede detectar la actividad neuronal del cerebro de un individuo, cómo ve el rostro de una persona y conoce así sus preferencias, llegando al punto de poder anticipar qué rostros son de su agrado. El equipo de la Universidad de Copenhague, de Inamarca, señaló que logró descubrir una firma neuronal capaz de expresar las preferencias mucho más allá de la actuación interpersonal tras estudiar los patrones neuronales de varios voluntarios. Al comparar la actividad cerebral de otros, ahora también hemos descubierto que es posible predecir las caras de cada participante encontrará atractiva antes de verlas. Señaló Tuca Rotsalo, autor principal del estudio y científico informático de la Universidad de Copenhague. Si bien la investigación publicada en Proceedings of the Web Conference 2021 logró determinar las preferencias en rostro, el equipo planea llevar este dispositivo mucho más allá, desarrollando algorítmicamente una lista similar a Netflix, o qué interesante porque se podría desarrollar una interfaz, de recomendaciones o anuncios dirigidos a la persona en base a sus datos neuronales. Bueno, podemos hacer recomendaciones confiables para los usuarios, al igual que los servicios de transmisión sugieren nuevas películas o series basadas en el historial de los usuarios, dijo Rotsalo en un comunicado. De esta manera, la tecnología de la neurociencia podrá nadar en la mente de las personas, peligrosa igual ahí, y analizar sus preferencias de una manera mucho más auténtica de lo que ofrecería una encuesta o entrevista. Bueno, y debido a las normas sociales u otros factores, es posible que los usuarios no reveren sus preferencias reales a través de su comportamiento en línea, dijo Michael Spiper, cao autor del estudio. Sin duda, el impresionante algoritmo ofrece nuevas aristas en la investigación de la neurociencia, pero representa una pesadilla para, en un futuro, comenzar a tener publicidades personalizadas basadas en nuestras actividades neuronales. ¿Qué opinan, chiquillos? ¡Guau! Está bastante interesante. El futuro soy, literal. El futuro soy. Está muy interesante. Eso sí, no me gustó tanto. Porque siento que se va mucho por el tema físico de las personas. Como que dice predecir cara. La cara que te gusta es como... ¿Y los sentimientos? O sea, una persona por fuera puede ser preciosa, pero puede que tenga actitudes horribles con las cuales no puedas convivir o un humor extraño. Entonces, no siento que sería como lo mejor hacerlo físicamente. Yo creo que sería así como por los memes. No escucha a las personas tóxicas. Se salta ese gran paso. No, claro. Bueno, y otro punto importante es que ahí dice vamos a tener que empezar a estudiar las nuevas leyes que ocurran por la culpa del cerebro en el futuro. O sea, los estados van a tener que imponer sí o sí nuevas leyes para el futuro no tener problemas porque si no, nos leen la mente a cada rato. Tema complicado. Sí. Es lo mismo que pasa en la web con los temas que ya hemos visto en los problemas anteriores. Tremendo control de mente, la verdad. Si ya actualmente las redes nos escuchan cuando estamos hablando y nos muestran las publicidades de lo que ya necesitamos que es, wow. Eso da miedo. Da mucho miedo. El otro día me pasó, estaba buscando creo que un escritorio y me apareció después por puras publicidades de escritorio gamer. Sí, yo en un momento también me pasó lo mismo pero con comida, con pizza específicamente. Es increíble. De hecho, nos escuchan 24-7. Pero bueno. Bueno, Chiquillo, ya estamos llegando al final de nuestra programación del día de hoy. Queremos agradecer a los radioescuchas agradecer al director de la radio el señor Miguel Millar también agradecer al equipo de configuración por defecto. No sé si Chiquillos quieren mandar saludos personales. Bueno, háblanos. Yo creo que un saludo para mis compañeros de carrera para los de mi generación y bueno, en realidad para todos los de informática pero en especial a mis compañeros de mi generación Chiquillo, a pesar de que la pandemia me ha hecho como un poco más difícil quizás las relaciones igual le he hecho buenos amigos en contra de ellas. Ay, qué hora. Se ha ido para el saludo. Espero que después cuando vuelvan les tienen que dar un abrazo. Yo, bueno, un saludo para toda la gente que nos escucha a los fans de este programa y eso más que todo fue un gusto haberlo pasado con ustedes la pasé bien y eso eso más que todo a mis compañeros queridos. Sí, igual le voy a mandar un saludo a mis compas a mi familia que los quiero mucho que me soportan en este tiempo de pandemia que tengo que estar 24 a 7 horas en la casa antes era más desestresante cuando íbamos a la U pero ahora me tienen que soportar mi familia los quiero mucho. Y a ver bueno, chiquillos no olviden seguirnos en Facebook Instagram como Configuración por Defecto y el ganador o ganadora del concurso de nuestra cuenta de Instagram y Facebook Configuat se dará a conocer al finalizar la transmisión del programa por las historias de las redes sociales. Muchas gracias a todos por participar y hasta la próxima. Es hora de reiniciar Configuración por Defecto Nos volvemos a escuchar el próximo martes a las 16 horas en Radio Universidad Austral de Chile.